Tom Señor Wachowski Tom Lordona Ahora Esa es justo la cara Que yo quería ver No No La cara de alguien Que me entiende Tom Que sabe Que Gon Es un cáncer Un cáncer Que voy a eliminar Una herida superficial Deben objetarnoslo No seré parte de esto Shadow Y voy a detenerte A toda costa Deben 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 Deben